NACIMIENTO DE LA OIJA Curioso el dibujito del medio, con el ojito mirando, para variar. Los hermanos William Isaac Fould diseñaron en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, la tabla tal y como la conocemos hoy en día en el siglo XIX, y la patentaron con el nombre de Ouija, del francés Ouï del alemán Ja, cuya traducción sería Sí, Sí. El juego está formado por dos partes, la tabla de madera pulida con las letras del alfabeto dispuestas en el borde de un semicírculo, los números 0 al 9 y dos palabras Sí y No, y a veces Adiós para avisar que el espíritu presente da por terminada la entrevista. Es curioso, ¿eh? Encima, bueno, hasta aquí. Y encima se coloca una pequeña placa, un objeto movible, generalmente con forma de corazón, con ruedecillas o fieltro en su base, que facilita su movimiento por el tablero formando mensajes. Los jugadores apoyan un dedo en este puntero, que se mueve aparentemente dirigido por los muertos, y deletrea las respuestas a las preguntas que se hacen a la tabla. Otro sistema más moderno se realiza con un vaso o copa de cristal y se denomina vasografía. Voy a dar un detalle. El espíritu que teóricamente se comunicaba con las hermanas Fox era de alguien que había muerto en esa casa, si no recuerdo mal. Al menos eso es lo que decía el espíritu. Y que encontraron los restos cuando cavaron. Entonces, ¿era un muerto de verdad el que se manifestaba allí? Curiosamente, la Ouija nunca se ha considerado oficialmente como un dispositivo para contactar con los muertos, sino como un juego parlante. Pero después de las dos guerras mundiales, la demanda de tablas Ouija aumentó debido al interés de las viudas por comunicarse con sus maridos muertos en combate. Y los hermanos Fult apenas pudieron responder a la demanda. Luego, en 1966, la empresa americana fabricante de juguetes Parker Brothers, ¿os suena? ¿Monopoly? Compró los derechos de la tabla y desde entonces se calcula que se han vendido 25 millones de unidades en América y Europa. ¿Cuánta gente no habrá hecho espiritismo con estos tableros? Anteriormente, los egipcios utilizaban un anillo suspendido sobre una tabla con jeroglíficos inscritos para contactar con los espíritus. ¿Os dais cuenta? ¿Qué utilizaban? Un anillo. ¿Qué forma tiene un anillo? ¿Cuadrado? Redondo. ¿Qué estaba simbolizando? Que abrían una puerta dimensional. Los patricios romanos también organizaban reuniones muy numerosas para establecer contactos con el más allá. Y en la América prehispánica, tribus indígenas utilizaban un tablero llamado Scudillact para buscar personas desaparecidas, objetos perdidos y para algunos rituales religiosos. Parece ser que en la antigüedad ya se usaban tablas similares a la ouija. En la Grecia clásica, Pitágoras y sus discípulos utilizaban una tabla muy parecida a la actual para contactar con el mundo invisible y trascendente de los espíritus. Ah, ¿no lo hemos visto a este señor en los dibujitos del pato Donald? Ah, no solo se dedicaban a hacer música, parece. En la misma época, en China, se utilizaban tablas similares para el mismo fin. Ya veis que el espiritismo estaba extendido por todo el mundo. El paganismo, bajo muchas diversas formas de religiones, creencias, englobaba o estaba prácticamente en todos los lugares. Solo había un pueblo que teóricamente despreciaba esto por mandato divino. Y era el pueblo judío. Pero también ellos cayeron en seguir las cosas de Satanás muchas veces. Recordemos cómo Saúl fue a contactar con la pitonisa de Endor, ¿no? Ya lo dijimos. En la misma época, en China, se utilizaban tablas similares para el mismo fin. Por tanto, llegaba, ya veis, hasta qué punto. Oriente, cómo no. ¿La entidad que a través de los siglos inspiró a los iluminados para contactarse con el más allá, será la misma? ¿O ese contacto tuvo lugar para abrir un umbral a algo desconocido, una apertura que solo el ser humano puede realizar por su capacidad física, curiosidad y desconsuelo ante eventos tan radicalmente fuertes como la muerte de un ser querido o el deseo de conocer el futuro? Existen dos teorías que pretenden dar una explicación científica razonable al fenómeno de la ouija. Una está basada en los espasmos musculares involuntarios que tienen los participantes del juego y que provocan los movimientos del puntero. Esta teoría parece poco razonable porque no explica el por qué los mensajes son coherentes. La otra postura, según otros científicos, apunta al subconsciente individual y colectivo, como autor de los movimientos que se producen durante el juego, lo que sí explicaría la lógica y la coherencia de los mensajes. Además, esta teoría parece demostrarse con un experimento realizado en condiciones científicas. Tal experimento consistía en que los participantes tenían los ojos vendados y las letras estaban desordenadas. El resultado de esta experiencia fue que los movimientos que se producían resultaban inconexos y no llegaban a construir ningún mensaje. Yo explicaría la experiencia de un amigo mío que estaba haciendo ouija con sus amigos en una casa de un compañero suyo y empezaron a contactar teóricamente con un espíritu y ese espíritu les estaba diciendo una serie de cosas. Cuando de repente cae un libro de la estantería donde ellos estaban, cae al suelo, se abre por una página donde precisamente había el nombre del teórico espíritu que estaba contactando con ellos. Ya os podéis imaginar cómo se quedó su cara y la de sus compañeros y lo que pudo pasar después. Pues bien, que expliquen esto, si científicamente pueden hacerlo. Sin embargo, los parapsicólogos ponen en duda esta teoría y justifican su reticencia con las pruebas aportadas por grupos de practicantes que han descubierto cosas de las que no eran conscientes ninguno de sus miembros. Por ejemplo, nombres de fallecidos, fechas y hechos que ignoraban completamente. La explicación espiritista estipula que el inicio del juego abre una puerta a otras dimensiones que nos permite contactar tanto con seres fallecidos como con extraterrestres y otros entes de distintos planos o dimensiones. En el fondo hablamos de la apertura de un umbral. Pues bueno, ya sabéis quiénes son los extraterrestres que contactan con los seres humanos, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez. Recomendaciones, según los expertos, para no sufrir ningún descontrol a nivel emocional o psíquico si se realiza una sesión de Ouija. Hasta esto están diciendo. Cosas que hay que hacer para evitar. La primera norma fundamental es tener un criterio ya formado y una personalidad ya establecida por lo que se desaconseja a niños y adolescentes. Curiosamente he conocido montones de niños y adolescentes practicando Ouija. Nunca nos obsesionemos con tal práctica ni con los mensajes. Este fenómeno crea en muchas personas una fuerte y peligrosa adicción. No solo esto, sino un gran temor. Porque conocí a una persona que le pidió el día de la muerte que él tendría. Desde entonces ese chico paró medio loco. Pero bien, vamos a más cosas. Nunca la deben practicar personas inmaduras psicológicamente o que sean muy sugestionables. Tampoco nadie que esté atravesando un mal momento emocional. Mantengamos siempre un espíritu crítico y analítico ante el fenómeno. No creamos a pies juntillas todo lo que se nos transmite a través de ella. Cuidado con las medias verdades. A veces son más peligrosas que las mentiras. Practiquémosla con una persona especializada y con experiencia. Y recuerdo a un señor que le preguntó, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y el espíritu le respondió, la iglesia cristiana adventista del séptimo día. Y ese hombre se hizo adventista a través de esto. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Satanás le dice una verdad y lo lleva al terreno de Dios? Es ahí donde estaba el peligro. ¿Cómo incluso diciendo una verdad metía el espiritismo dentro de una iglesia? Porque esa persona había llegado a través del espiritismo. Entonces, ¿cómo diría, esto es malo? ¿Dónde estaba el argumento entonces? Las trampas de Satanás que bien trabajadas, ¿verdad? Son muchas las historias que surgen en torno al juego y muchas las preguntas que permanecen sin responder. Algunas personas que lo han practicado aseguran que mientras se mantengan respecto a la tabla, no se corre ningún peligro. Otros participantes desaconsejan su uso por considerarlo peligroso. Y este peligro viene en dos vertientes. Quienes creen en los hechos paranormales, por los sucesos catastróficos que ocurren o pueden llegar a ocurrir, según cuentan las historias. Y quienes no creen en lo paranormal, lo consideran peligroso para la salud psicológica de los participantes. Como decíamos anteriormente, el teórico y fundador del espiritismo fue Allan Kardec, médico, nacido en Lyon en 1804 en el seno de una familia de magistrados. Publicó diferentes obras y algunas de las más importantes son El libro de los espíritus, el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, el génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Casi nada, ¿eh? Kardec murió en París en 1869. Sus teorías sobre el más allá, los espíritus, la muerte, la encarnación y reencarnación, constituyen la base fundamental del espiritismo. Así, por ejemplo, en sus obras podemos leer El espiritismo viene a establecer el reino de la caridad y de la solidaridad anunciado por Cristo. Su moral enseñada es, pues, esencialmente cristiana. Lo que Jesús dijo en parábolas, el espiritismo lo enuncia en términos claros y sin equívocos. Casi nada, ¿eh? Está diciendo, ¿os dais cuenta una verdad? Habla de Cristo. Pero mirad cómo enseguida, pam, tuerce hacia su terreno. Tantas veces se está hablando, Jesús, Jesús, Jesús es una cosa, Cristo es otra. Y todos tenemos un Cristo dentro. Satanás trabaja siempre en estos términos. Confundir. Se basa en una parte cierta para tirar por tierra la verdad. Y de un modo tan sutil que pasa muy bien. Mirad cómo incluso aquí nos está hablando de reencarnación. En el espiritismo. Bueno, pues ya veis, quien quiera seguir creyendo en estas historias, que se las crea. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios. Si la ley del Antiguo Testamento está personificada por Moisés y la del Nuevo Testamento por Cristo. Imaginaos. Imaginaos. Los puntos que a continuación vamos a desarrollar están confeccionados siguiendo las teorías espíritas y estudiando parte de la inmensa bibliografía existente sobre el tema. En la actualidad el espiritismo constituye una doctrina que cuenta con millones de adeptos en el mundo entero. Y van a más. Comunicación y práctica mediúmnica. Las comunicaciones mediúmnicas que proceden de planos elevados de la espiritualidad, de guías o de familiares y amigos espirituales autorizados, han sido, son y serán siempre comunicaciones negativas y hasta perjudiciales. Aunque la inmensa mayoría de los hombres lo ignoren, los seres menos evolucionados del mundo espiritual se mueven o moran en las capas más densas de la atmósfera terrestre. Son fluidamente pesados y no consiguen elevarse sin ayuda superior. Nada pueden con los seres humanos más espiritualizados que ellos, pero ejercen su influencia con los que se hallan a su mismo nivel. ¿Estáis viendo algo que no cuadra aquí? Mirad si debemos analizar bien las cosas, porque cuando nos están mostrando algo que va contra el espiritismo, al mismo tiempo nos están poniendo algo que no termina de cuadrar y que sin darse cuenta están favoreciendo al espiritismo. O dándose cuenta, no lo sé, espero que no. Nos habla por un lado de seres menos evolucionados del mundo espiritual que se mueven o moran en capas más densas de la atmósfera terrestre y que no consiguen elevarse sin una ayuda superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son gente que están, ¿dónde? ¿En un purgatorio? ¿En un limbo? ¿Dónde están? No pueden acceder al cielo. Pero en cambio ejercen influencia con la gente que está por ese nivel. ¿Esto qué es? Esto ya es espiritismo. Porque los muertos están muertos. Y nada saben. Los hombres nos ayudamos o nos perjudicamos mentalmente unos a otros. Los seres del mundo espiritual también pueden ayudarnos o perjudicarnos. Pues la barrera física no impide las afinidades espirituales y mentales. Bueno, si marcamos que unos son espíritus de Dios y otros son espíritus de Satanás, quizá entendemos eso. Deseamos que se comprenda bien el por qué deben tomarse muchas precauciones con el ejercicio de la mediumnidad. Un ente espiritual inferior, cuando se comunica, es a veces capaz de desempeñar todos los papeles mientras no es descubierto. Esta clase de ser ni sabe el mismo quién es, ni recuerda tampoco quién ha sido. Sin embargo, puede llegar a conocer con tiempo la mediumnidad. De aquí a desempeñar el fácil y casi siempre bien acogido papel de familiar fallecido de santo predilecto de guía espiritual no media un solo paso. O sea, ¿qué nos están hablando aquí? ¿Veis otra vez que hay una mezcla? Para estar en óptimas condiciones de poder comprender que hay intervenciones espirituales, se precisa disponer de facultades psíquicas apropiadas. Si no se cuenta con ellas, suele ocurrir lo de siempre. El incrédulo continúa negando, el escéptico no se desprende de sus dudas y el creyente se reafirma en sus convicciones. Otro es el resultado cuando a una persona le sucede algo maravilloso y sorprendente. Como sorprendentes y maravillosas pueden ser las pruebas que constantemente se nos ofrecen. No siempre es un premio para el que busca, y sí para el que las encuentra a pesar de no buscarlas. Amado Nervo, insigne poeta, perdió al ser más querido y lloró desconsoladamente por él. Creyendo en la inmortalidad del alma, no cesó de buscar el modo de comunicarse con su querida muerta y solo consiguió el silencio por respuesta. Los amantes de la buena poesía y de la sensibilidad anímica ganaron un precioso libro, elaborado con el sufrimiento y desesperación de un hombre que no cesaba de suplicar al más allá sin ningún resultado. Otro conocido caso es el de la viuda de Houdini, que no deparó en gastos con tal de comunicarse con su fallecido esposo. Otras personas, en cambio, sufren igual por la pérdida de un ser querido y sin haberlo intentado entran en relación espiritual con el ser amado. Pese a ello, son casos poco válidos e insuficientes para darlos por hechos. ¿Tú quieres contactar con el muerto? Te pones a hacer esto. ¿Sí? ¿Y por qué no pensamos que no se puede contactar con el muerto porque el muerto muerto está y ya está? Y hasta que Jesús no vuelva, no hay resurrección de los muertos. Pero, ¿os dais cuenta? La importancia de conocer lo que pone la Biblia, inspirada por Dios, diciendo que la inmortalidad del alma es un fraude, un engaño satánico, se abre la puerta a los agentes de Satanás, a él y a sus diablos. ¿Mentes sobre materia? Pero la tabla ouija es uno de los fenómenos paranormales que pueden simularse fácilmente, e incluso sin ser un engaño, puede tener otras explicaciones. James Randi, el mago de la escena que es escéptico con lo paranormal, ha sugerido que las contracciones musculares normales e involuntarias, conocidas como acciones ideomotoras, son las responsables de los movimientos del puntero por la tabla. Bueno, ya se sabe que quien no quiera creer, no creerá ni a tiros, ¿no? Pero cuidado, porque yo sé de personas que no creían en nada, y cuando se han encontrado en una sesión allí en medio donde han pasado cosas más extrañas de las que os he contado aún, han terminado creyendo en que algo había. Y se les acabó el ateísmo radicalmente, y les entró el canguelis para siempre. Sin embargo, para muchos investigadores y practicantes, parece dudoso que estos ligeros espasmos pueden hacer que una mano se mueva por la tabla ouija para deletrear frases coherentes. Esta teoría también presupone que el mensaje recibido a través de la ouija procede del subconsciente de uno o más usuarios, pero se conocen muchos casos en los que la ouija ha revelado información que era desconocida por todos los participantes. Y a juzgar por el número de casos en los que el uso de la ouija ha traumatizado y alterado mentalmente a los participantes, en este juego debe haber algo más que espasmos musculares. Los médiums como simples portavoces de los espíritus. Siguiendo las enseñanzas de Kardec, éste afirma. Si la doctrina espiritista fuese una concepción puramente humana, no tendría otra garantía que las luces del que la hubiera concebido, y nadie en la Tierra podría tener la pretensión fundada de poseer él solo la verdad. Si los espíritus que se han revelado se hubieran manifestado a un hombre solo, nada la garantizaría, porque sería necesario creer bajo su palabra. Dios, dice Dios, ha querido que la nueva revelación llegase a los hombres por un camino más auténtico, más rápido, encargando a los espíritus el llevarla a uno y otro polo, manifestándose en todas partes y conceder a nadie el privilegio exclusivo de huir su palabra. Bajo el manto de Dios, pam, ya te la han colado. Los espíritus están lejos de poseer la verdad absoluta. No a todos les es dado el penetrar en ciertos misterios. Su saber es proporcionado a su purificación. ¿A su purificación? ¿Qué cosas? Los espíritus de un orden más elevado son los que se han despojado de las ideas y preocupaciones terrestres. ¿Qué está diciendo ahora aquí? Los espíritus superiores en sus comunicaciones proceden con extrema prudencia. Y no abordan las grandes cuestiones de la doctrina espiritista, sino de forma gradual, a medida que nuestra inteligencia vaya haciéndose apta para comprender verdades de un orden más elevado. A mí esto me suena a las sociedades secretas, al gnosticismo, etcétera, etcétera. Que a medida que vas conociendo más, pues bueno, entonces te vas preparando, recibirás otro conocimiento, etcétera, etcétera. Pero que a su vez, fijaos cómo, en el fondo, está copiado de lo que hace Dios. Dios no puede dar una luz total. ¿Por qué? Porque en un principio, si la persona no está preparada, no la va a recibir. La tiene que ir dando progresivamente. No sólo a un individuo, puede ser a una congregación, puede ser a un pueblo, puede ser a saber, a más. Satanás copia exactamente lo mismo. Siempre hace igual. Y luego le da el toque, su giro personal a lo suyo. Y ya está. 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 Gracias.